Marí, ¿y el corazón cómo está? Tú has sido una mujer que te has enamorado perdidamente. Sí. Has sido testigo. Sí. Has sido una mujer muy intensa también a nivel emocional, no solo con tus hijos, con tus amigos, con tu carrera, pero también has tenido grandes amores. ¿Cómo está ese corazón hoy en día? Muy bien, fíjate. Yo siempre he estado, yo siempre he sido muy afortunada en el amor y yo creo que lo soy porque aun cuando he tenido fracasos en algunas relaciones, nunca he dejado que eso me cierre al amor, que me bloquee, que me ponga negativa o que me endurezca, ¿no? Sigo siendo una tonta colegial al día de hoy y cuando estoy en una relación realmente pues soy muy genuina, soy muy cariñosa, con todo el que tengo carácter fuerte y todo eso, soy un bomboncito cuando estoy enamorada. Y nada, tú sabes, siempre me he sentido que sin amor es muy difícil ser completamente feliz porque la soledad es muy tremenda y todos queremos estar acompañados, somos animales de compañía. Así que bueno, por ahora yo tengo a mis tres hijos que están en la casa, que eso pues imagínate, me llena de felicidad. Tengo las manos llenas. ¿No hay novio? Sí, hay siempre candidatos por ahí. Ok. En particular. Mira, y ese consejo que nos puedes dar a todas las mujeres para que realmente veamos la vida con ilusión sin importar las circunstancias que a veces nos golpean. Mira, uno tiene que mirar en la vida el vaso la mitad lleno, nunca de una forma negativa. Cuando tú empiezas a... yo lo hago automáticamente, siempre he sido así, pero hay personas que tienen la tendencia a ver las cosas negras y a esas personas les va muy mal en la vida y sufren mucho porque todo está aquí. O sea, la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemigo. Y si tú no la trabajas para ser optimista y positivo con las cosas que te pasan y agradecido, siempre vas a ver todo del lado erróneo. Y yo creo que es bien importante tú entender las cosas. Como lo que te hablaba yo de lo de Telemundo, la forma en que yo lo racionalicé fue de una forma positiva. Yo me pudo haber puesto a decir, me han votado después de 18 años. Qué poca vergüenza, qué injusticia. No, hombre, no, eso nunca me pasó por la mente. Para empezar, a todo el mundo lo votan en algún momento de la vida y eso no tiene nada de vergonzoso. Las razones por las que me despidieron a mí fueron razones válidas, que no tenían que ver conmigo, sino con la empresa y cómo hacer que funcionara el programa con menos fondos, ¿no? Y siempre lo he mirado todo bien optimista. Yo me levanto por la mañana feliz, sabiendo que va a ser un gran día. Y así estoy muy pocas veces. Yo creo que yo me he despertado de mal humor, ¿no? Tú naciste en Mayagüez, Puerto Rico. Orgullosa, como lo has dicho, de ser la hija. De don José Enrique Arraraz, ¿verdad, tu papá? Sí. Y tu mamá Astrid Mangual. Correcto, correcto. ¿Cuál es ese consejo que te dio tu padre que se quedó contigo siempre? Bueno, de mi papá lo tengo clarísimo. Él me dijo a mí siempre, yo era nadadora y él iba conmigo a todas las prácticas de natación y fue el que ayudó a formar mi carácter y mi disciplina y mi amor hacia la excelencia. Y el trabajar duro, todo eso me lo enseñó mi papá. Y él me decía siempre, mira, porque yo llegaba a la piscina por la mañana, a las 5 de la mañana, a la primera práctica del día, y yo metí el pie y cuando metí el pie, que aquella agua estaba congelada, yo me sentía que me quería morir. Y yo empezaba a, no, es que no quiero practicar, me quiero ir. Y mi papá siempre me decía, mira, no metas el pie en el agua para ver si estás fría o caliente. La vida es como las piscinas. Cuando tú ves el reto ante ti, te tienes que tirar de cabeza sin pensarlo y empezar a nadar, porque el frío se te va a ir rápido. Pero si no te tiras a la piscina, nunca vas a tener oportunidad de ganarte una medalla. Y así, me lo dijo así. Y eso yo lo apliqué a través de mi carrera en muchísimas circunstancias. No teniendo miedo, cuando me fui de Univisión para Telemundo, cuando me tocó por primera vez salir en un show de televisión nacional en inglés, que yo sabía que tenía un acento, que me sentía pues un poco nerviosa por eso, y decía, tú sabes qué, yo no me voy a paralizar por el miedo, yo me lanzo de cabeza y empiezo a hablar. Y de ahí que el cuerpo calienta, como quien dice. Y eso fue un gran consejo. Cuando me tocó escribir un libro, me llegó esa oportunidad, nunca lo había hecho, y pudo haber dicho, pero es que yo no sé escribir libros, aunque yo siempre he sido buena escribiendo. Y me tiré de cabeza y empecé a escribir con dos deditos en una maquinilla. Y así ha sido. Eso fue un gran consejo. ¿Te arrepientes de haber escrito El secreto de Selena? No, hombre, no, para nada. Esa historia había que contarla, esa historia había que llevarla a publicación, porque es la historia verdadera de lo que pasó. Yo me arrepentiría si hubiese dicho alguna mentira, o hubiese cometido alguna falta, pero por decir la verdad, yo arrepentí ni jamás en la vida. Ese fue un libro muy bien estudiado, muy bien investigado. Fue un libro que cuando salió, bueno, cuando yo lo entregué a la casa editorial, que publicó el libro, que es nada menos que Simon & Schuster, que es la más grande que hay, cuando se lo entregué, le di el libro, me lo miraron para atrás, sin cambio alguno, aún después de que lo vio, el bufete de ellos de Nueva York es uno de los más prestigiosos del mundo, en el mundo literario. Y entonces, o sea, ¿por qué? Porque había sido tan bien investigado, y todas las informaciones que yo di tenían, por lo menos tres fuentes para cada punto. Y por eso fue que nunca fue objeto de una demanda, por eso fue que nada, que le fue bien. Porque dentro de todo fue hecho, con mucho respeto a la memoria de Selena, pero se dijeron cosas fuertes, porque allá le estaban pasando cosas fuertes al momento de su muerte. Entonces tú no puedes tapar el sol con la mano ni decir mentiras. Y vuelvo y te repito, esa tremenda muchacha y lo que le pasó fue una tragedia horrible. Pero la versión que se dio de lo que había pasado ahí, era demasiado blanco y negro, y realmente era mucho más profundo y complejo lo que había pasado. Entonces yo creo que merecía contarse, porque hay tantos fans de Selena, que quieren conocerla de verdad, como fue ella, sobre todo en sus últimos tiempos. Porque la quieren y saben a través de esto que estaba sufriendo. Estaban pasando muchas cosas a ella, a la pobre.